El rey de los judíos Eres tú el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucifícale! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¡Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre! ¡Allá vosotros! Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Vamos! Yo te he glorificado en la tierra. he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, gloríficame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María. Raboni No me toques Porque aún no he subido a mi padre Pero ve a mis hermanos y diles Subo a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y a vuestro Dios He visto al Maestro Oh Padre justo Yo les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Esté en ellos Y yo en ellos Por tanto oíd Y enseñad a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todo Cuanto os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros siempre Hasta el fin del mundo